Bueno, pues lo que ya se escuchaba muy fuerte en el mundo del fútbol, en especial en el Nido, en el Club América, pues es que Moisés Muñoz se iba del equipo. Todos sabemos la forma tan poco ética, tan poco profesional, que se dio a conocer que el portero del América, el portero denominado del milagro, se iba del América. Una mancha, una raya más al tigre, como se dice por parte de la directiva de Coapa, por parte de Ricardo Peláez. Y bueno, pues yo quiero dar mi opinión. Yo creo que portero es lo que menos necesitaba el América para reforzarse. Si bien es cierto, Moisés Muñoz no es el mejor portero que hay en México, para mí el hecho de ser un profesional, el hecho de haberse convertido en una insignia del América, porque bueno, todo el mundo sabe que no salió de sus fuerzas básicas, para mí da mucho mérito. Mucho mérito que un jugador, en poco tiempo, haya logrado conectarse con la afición americanista, con los colores de la América. Moisés Muñoz, como lo dije, denominado como el portero del milagro, logró lo que nadie pensaba, lo imposible en aquella final tan dramática que fue contra el Cruz Azul. Una final que yo creo que a nadie se le va a olvidar, sea América, o sea Cruz Azul, o sea de cualquier otro equipo. Porque Moisés, a base de carácter, a base de huevos, logró el imposible ser campeón con el América. Y bueno, él tuvo una baja posteriormente de juego, yo pienso que como cualquier jugador, pero Moisés siempre lograba llegar a ese nivel, a ese nivel de seguridad bajo los tres palos. Moisés, como lo dije, no era el mejor de México, pero sí era muy buen portero y sobre todo profesional. Y ahora en América, bueno, se dicen muchas cosas y yo creo que una de tantas es de que en América se queda sin un líder. Porque Moisés llegó a hacer eso en el Club América. Llegó a ser un líder que inyectaba positividad e inyectaba esas ganas de energía a sus compañeros. Y bueno, pues hoy Moisés Muñoz ya no es más parte del Club América. Moisés, te deseo lo mejor donde vayas a estar. Se dice que es en Chiapas, porque la verdad personas como tú, personas tan profesionales, es muy raro encontrar en México, en el fútbol mexicano. Como lo dije, el portero del milagro se va. Y la verdad, creo que es un error más de la directiva de la América. Esa es mi opinión el día de hoy. Me gustaría saber la tuya. Déjala aquí en la caja de los comentarios. Si te gustó el video, suscríbete y pulgar arriba. Mi nombre es Juanch y estamos en contacto. Gracias. 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 Gracias.